La ciudad te va a comer, y si corres no la puedes ver Piensa en ti, volteate, que la escuela también va por ti A chingarle no hay de otra, si te sientes solo no estés triste Piensa en mi, márcame, que siempre puedes confiar en mi Si yo pienso, si yo pienso siempre ser en ti Si yo pienso, si yo pienso siempre ser en ti Si yo pienso siempre ser en ti Ay que novedad, que la escuela ya no te gustó y te pusiste a cantar Prefiero seguir soñando y seguir viajando Un día más, un día más, una vez más Y darme cuenta que los sueños se hacen realidad Ya que viene fuerte y a nada me interesa Toma de la mano que esta es la última sorpresa Saludo a mis padres que me miran desde arriba No digo que este muerto solo está llenos de vida como yo Como tú y como yo Como yo Como tú y como yo Ella no me importa más Todo lo que digan detrás Lo estoy logrando, no se nota Pero un día más, pero un día más, pero un día más más De mí, de mí, de mí 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 De mí, de mí De mí, de mí Gracias por ver el video.